armas y militaria el canal de balística de la república argentina hoy vamos con una serie de vídeos muy importante sobre traslado de armas de fuego como deben ser trasladadas las armas de fuego acorde a nuestra legislación y teniendo en cuenta las características de cada una de ellas vamos a empezar primero con un vídeo sobre pistolas pistolas revólveres es indiferente acá traje pistolas debería traer un revólver pero no importa explicamos con pistolas bueno acá tenemos esto es una g17 acá hay una caja con cartuchos que está llena un cargador de repuesto y un cargador colocado todo dentro de su caja esta forma de transportar el arma según nuestra normativa es correcta no hay absolutamente ninguna disposición que determine la distancia a la que se debe llevar la munición pero sí que la munición no debe ir ni en los cargadores ni en los cargadores y menos en con el cargador colocado o sea llevarlo la munición en su cajita la pistola en su funda original o estuche cargador de repuesto como está acá así está perfecto que que más hay que llevar obviamente credencial de legítimo usuario y la tenencia del arma que en este caso está dentro de la cajita aparte el documento nacional de identidad esto es perfectamente legal transportar así en la argentina vamos a hacer de cuenta que no tenemos cajita y queremos usar un bolsito de estas características porque es lo que tenemos bueno hay mucha gente que me preguntaba si llevo la pistola con el cargador lleno pero sin cartucho en recama la pistola con cargador lleno no se puede no se puede trasladar el cargador con munición se denomina pronto uso es una falta administrativa grave el cargador debe ser debe estar el o los cargadores estar completamente vacíos y la pistola por supuesto sin cartucho en recámara puede la pistola ir o no con el cargador colocado bueno el anmac recomienda sin el cargador colocado pero no está prohibido de hecho les voy a mostrar algo para disipar toda duda al respecto esta es una caja original de versa original manual fíjense la pistola viene de fábrica con el cargador colocado así la retiran ustedes del armería y se la lleva a la casa así viaja de la fábrica a la armería y con esta caja ustedes la llevan y la pueden usar y así vienen muchísimas pistolas por ejemplo las fm muchas pistolas venían así en estas características no está prohibido trasladar el arma con el cargador colocado el arma no debe ser desarmada nadie exige que el arma viaje desarmada si el arma tiene que bajar bajar descargada y el cargador vacío no se puede llevar cargadores llenos estamos el cargador vacío entonces lo ideal sería para evitar cualquier inconveniente pistola no hay problema quiere llevar la munición pueden poner la munición acá no hay inconveniente no hay ninguna normativa que lo prohíba y todo lo que no está prohibido está permitido ahora vamos a ir a exteriores primer vídeo en exteriores del canal a mostrar cómo se cargan las cosas en el auto bueno acá estamos en exteriores para decirlo de alguna manera estamos mostrando lo cual es la forma más correcta y más perfecta de trasladar el arma la llevamos en el baúl del auto como habíamos mostrado hace instantes en la caja así estaría perfecto vamos a hacer de cuenta que tenemos el baúl lleno de cosas y no la queremos llevar en el baúl bueno se la podría trasladar no habría mayor inconveniente se puede llevar así si estoy rompiendo una norma administrativa grave lo que no sería conveniente llevarla suelta por ejemplo en la guantera o abajo el asiento pero llevarla así de esta en esta forma no sería nada nada grave la normativa vigente nos dice que debemos de simular disimular todo lo posible que es lo que estamos trasladando y que debemos evitar hacerlo por ejemplo arriba de porta equipajes o en la parte externa del vehículo o en las cajas de las camionetas pero así la podemos llevar hagamos de cuenta que por alguna razón no tenemos una caja entonces queremos trasladar un arma y no sabemos cómo bueno la forma más idónea es hacer esto tomamos el arma el arma descargada la colocamos en un trapo hacemos un paquete así está descripto en las páginas del alma y la metemos en una bolsa y la podemos trasladar también así estas dos formas son perfectamente correctas para trasladar un arma de fuego lo ideal lo más puro sería solo en el baúl pero hagamos de cuenta que el baúl está lleno de cosas o no podemos la podemos llevar así con las precauciones que no frenamos salga volando no pero esta sería una forma perfectamente correcta de hacerlo recuerden arma descargada completamente descargada no se exige una distancia para poner la munición la munición así como le mostré puede en la misma caja siempre y cuando esté debidamente acondicionada tienen que llevar las tarjetas de tenencia de cada arma que trasladen la aclu por supuesto vigentes con la aclu si no está vigente no la pueden trasladar y el documento nacional de identidad aparte de la documentación del vehículo en el que viajen si por alguna razón no tenemos ningún vehículo y tenemos que ir en transporte público de pasajeros podría ser por ejemplo un tren un colectivo taxi o incluso en una motocicleta o que sea nuestra propiedad la mejor forma es colocar la caja o el paquete que antes mostré en una mochila acá usted usa esta mochila forma aleatoria colocamos la mochila así cerramos la mochila y la usamos normalmente y podemos ir así caminando por la calle trasladando el arma sin ningún problema lo que no tenemos que hacer bajo ninguna circunstancia es llevarla adosada al cuerpo por más que el arma esté descargada esto es pronto uso y es una falta grave administrativa así el arma está descargada no la podemos llevar adosada al cuerpo la tenemos que llevar una mochila o un bolso esta forma es conveniente y perfecta para trasladar un arma de fuego esto no lo debo hacer nunca por más que esté descargada bueno espero que el vídeo que hicimos les haya sido de utilidad lo hice bien práctico bien mostrando las cosas para que se entienda esta es la reglamentación vigente que hay actualmente en la argentina para el traslado de armas de fuego ahora vamos a hacer un vídeo especial específico sobre armas largas en particular teniendo en cuenta el caso de los cazadores pero se lo recomiendo que lo vean por venir a continuación de este vídeo pero este vídeo puntualmente es para que lo tengan en cuenta y recuerden que si llevan revólveres lo que no podrán llevar es lo mismo adosado del cuerpo ni tampoco podrán llevarlo con cargadores rápidos puestos al lado porque es el mismo problema que llevar el cargador lleno pero después todo lo demás siempre lo mismo aplica lo mismo y espero que les haya sido de utilidad si les gustó el vídeo denle un like nos vemos en la próxima